hola qué tal gente hermosa preciosa espectacular de este canal de noticias es un inmenso privilegio saludarles nuevamente les habla michael londoño para presentarles la información que ustedes necesitan saber así que prepárense porque vamos a comenzar con cada una de ellas amigos super virales en mundo gonzález desafía a la dictadura y es que jose vicente jaro abogado del presidente electo en mundo gonzález descartó que éste pida asilo político en alguna embajada tras la orden de aprehensión que le dictó el régimen de nicolás maduro el pasado 2 de septiembre no está planteado ni planificado ese escenario una decisión muy valiente su mayor deseo es estar cerca de los venezolanos y corresponder el apoyo que le han dado dijo jaro en una entrevista con la w radio en la que aclaró que gonzález debe ir de casa en casa para resguardarse de la dictadura el abogado detalló que ya tenían conocimiento de la orden de captura y considera que publicarla a través de un comunicado fue innecesario además indicó que gonzález no debe ser judicializado porque no tiene relación con los hechos que nombra el ministerio público se trata de una investigación de quien creó el dominio de la página web donde están ubicados los resultados verdaderos de los comicios del 28 de julio ahí están las actas entregadas por cientos de miles de ciudadanos que hicieron la veeduría en las mesas explicando que no hay norma que establezca esto como carácter penal mis amigos supervirales y para darle más credibilidad a esta información los dejo con el audio de la w radio en esa entrevista con el abogado del mundo gonzález jose vicente jaro en modo alguno en modo alguno no está planteado no está planificado en modo alguno está planteado ese escenario porque con el mundo gonzález una decisión muy personal muy valiente por cierto admirable yo particularmente la creo muy valiente admirable él ha decidido mantenerse el resguardo pero mantenerse aquí en territorio venezolano en defensa de de la voluntad mayoritaria de los de los ciudadanos ahorita una situación de estas de asilo de ir en calidad de huésped a una embajada ya sería pues colocarse un tipo de protección que lo alejaría de los venezolanos y él por el contrario su mayor deseo es estar cerca de los venezolanos y corresponderles con la confianza que los venezolanos le han dado con una votación abrumadora entonces eso no 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 está planteado amigos definitivamente creemos que después de escuchar esto los venezolanos tienen más motivos de seguir luchando de esperar de armarse de mucha paciencia y obviamente de no dejar sola maría corina y agmundo gonzález en este momento tan importante así que no piense la dictadura de nicolás maduro que el mundo gonzález va a salir huyendo de venezuela no señor que se bajen de esa nube los chavistas porque habrá el mundo para rato y los venezolanos simplemente están esperando por su libertad para tener ese nuevo presidente que sin duda alguna no tiene mancha y no está rayado como dicen en ese país buenos señores seguimos atentos a lo que siga ocurriendo con esta orden de detención en contra del mundo gonzález y obviamente de todo lo que vaya informando su abogado jose vicente jaro amigos supervirales oído el tambor porque el periodista casto ocando ha dicho que han utilizado cinco aviones de pedevesa para trasladar el polvo blanco del régimen de nicolás maduro el periodista casto ocando afirmó que cinco aviones registrados a nombre de petróleos de venezuela pedevesa fueron utilizados para trasladar el polvo blanco desde venezuela hasta muchas partes del mundo esta constante vigilancia de la flotilla de aviones chavistas que se han utilizado no solamente para actividades diplomáticas oficiales también para actividades criminales ha habido muchos de estos aviones utilizados para trasladar oro a turquía a dubai y para transportar dinero en efectivo desde moscú o desde otros lados a venezuela se han utilizado cinco aviones de pedevesa para trasladar el polvo blanco hacia centroamérica comentó en el programa la entrevista con miguel ángel rodríguez por ello el periodista casto ocando considera que se trata de una flotilla que ha llamado la atención y vaticinó que el monitoreo por parte de eeuu se va a incrementar el periodista casto ocando explicó que eeuu incautó el avión presidencial por el procedimiento ilegal de haberlo comprado bajo engaño y también porque en el momento del mantenimiento le metieron piezas de fabricación estadounidense que no estaban autorizadas casto ocando recordó que el avión fue intervenido el 22 de mayo y desde entonces comenzó el proceso judicial que terminó hace unas semanas pero considera que esta acción es sólo el inicio porque el mensaje de eeuu en las últimas horas para el régimen es que donde quiera que vayas con estos aviones corres el riesgo de que te los quitemos así que eeuu no está jugando y obviamente que está llamando la atención en las últimas horas y en los últimos días por este seguimiento que desde hace mucho tiempo tenían que haberlo hecho así que muy pendientes porque este periodista casto ocando sigue destapando la olla con toda la información que día a día eeuu está recopilando y está avanzando para acercar cada día más al régimen criminal de nicolás maduro en venezuela señores y se le siguen volteando los aliados al dictador maduro y es que el principal asesor diplomático de lula da silva condenó la orden de detención contra gonzález urrutia no aceptamos presos políticos no se puede negar que hay una escalada autoritaria en venezuela afirmó celso amorín jefe de la asesoría especial del presidente de brasil para asuntos internacionales celso amorín el principal asesor diplomático de brasil dijo que la orden de detención contra el líder opositor venezolano el mundo gonzález urrutia era muy preocupante y algo que no se debe hacer amorín dijo en una entrevista con la agencia de noticias routers que es innegable que el autoritarismo está aumentando en venezuela pero insistió en la esperanza de brasil de que haya una solución a la crisis política en el país vecino no se puede negar que hay una escalada autoritaria en venezuela no sentimos que haya ninguna apertura al diálogo hay una reacción muy fuerte a cualquier comentario tenemos noticias de varias detenciones el propio gobierno ha anunciado más de 2.000 detenciones no sé si para intimidar no hay duda de que hay un autoritarismo así sostuvo amorín también añadió que una detención de gonzález urrutia podría calificarse de detención política ya que es un candidato presidencial en unas elecciones que aún no se han resuelto amigos queda totalmente confirmado ratificado que se le siguen volteando los amiguitos al dictador maduro y en este caso con mucha razón porque celso amorín prácticamente el portavoz o la mano derecha de lula da silva está diciendo la verdad aunque también podemos resaltar que tampoco han reconocido agmundo gonzález pero creemos que con esta posición de una manera u otra está ayudando a los venezolanos porque es uno menos que apoya este régimen de maduro es importante que un vecino como brasil le diga el dictador no reconocemos al mundo gonzález pero a ti tampoco te reconocemos porque no has mostrado las actas y no has querido ceder para una transición pacífica en ese país buenos señores esperaremos cuál va a seguir siendo la postura de brasil luego de esa reunión que va a tener con el presidente de colombia y de méxico en el día de hoy y amigos supervirales esta es una información que está rodando en las últimas horas un segundo avión vinculado a nicolás maduro está vigilado 24 horas en república dominicana usted se preguntará y no es el mismo no es otro segundo avión vinculado al régimen de nicolás maduro en venezuela está bajo vigilancia las 24 horas del día por las autoridades en república dominicana así lo dijo a cnn una fuente con conocimiento del asunto la fuente no especificó detalles sobre el modelo o la marca del avión o si se había solicitado la inmovilización de la aeronave este último acontecimiento se produce después de que el departamento de justicia de eeuu incautar recientemente un avión de saul falcon 900 x vinculado al dictador de venezuela nicolás maduro este avión vinculado a maduro y a personas cercanas al mandatario venezolano fue incautado en república dominicana antes de ser trasladado a florida en los eeuu pero hay un segundo avión vinculado al dictador y eso lo ha conocido cnn de parte de una fuente que tiene el conocimiento sobre este asunto así que prepárense señores porque siguen las buenas noticias vamos a ver qué pasa con ese segundo avión este hombre definitivamente bueno ahí está para los que han seguido durante todos estos años a ese régimen de maduro a los que parecen focas cada vez que sale a hablar los que alguna vez votaron por supuesto algunos están arrepentidos pero los que siguen apoyando ahí está mientras que ustedes están en venezuela quizá no tienen que comer viven muy mal no hay nada en los hospitales no tienen medicinas esta gente tiene muchos aviones para transportar oro las riquezas de ustedes la llevan a otros países y por si fuera poco la usan ilegalmente para llevar el polvo blanco a diferentes países del mundo ahí se las dejo y por supuesto hasta aquí la información en este canal de noticias de víctor londoño ha sido un inmenso privilegio estar con ustedes me despido soy michael londoño y los invito para la próxima edición cuando estará en vivo con ustedes víctor londoño hasta entonces y no olvides compartir la noticia darle like y suscribirte si aún no lo has hecho para todos que la sigan pasando muy bien y que el todopoderoso los bendiga grandemente